Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Uno de los más altos costos de la diabetes es el daño que ocasiona al riñón. El disparo en los últimos años de enfermedades renales crónicas, que tienen que ver con insuficiencia o daño, en nuestro país es considerable y motivo de alarma. Generada por las complicaciones ocasionadas tras mucho tiempo de vivir con altos niveles de glucosa, la mayoría de los pacientes, más o menos 7 de cada 10, no mantienen el control de los niveles de azúcar en la sangre. México cuenta con el nada honroso primer lugar en Latinoamérica en casos de insuficiencia crónica. Actualmente se tienen registrados 1.500 pacientes por millón de habitantes que urgen de una terapia de reemplazo. Para hablar acerca de este tema e invitarnos a un evento importantísimo que habrá en la capital del estado de Veracruz, que es el tercer congreso de diabetes y enfermedades renales a celebrarse los días 9, 10 y 11 de noviembre. Se encuentran con nosotros el doctor Benjamín Castro, médico nefrólogo, jefe de nefrología del CAE, doctor Rafael Lucio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y agradecemos que nos ayuden en esta difusión. Y como usted lo ha comentado bastante bien, tenemos un gran problema de salud que es la diabetes. Y las manifestaciones tardías o también conocidas como complicaciones que da este descontrol o este mantener la glucosa muy alta. Entonces, sabemos que hay tejidos donde no se regula exactamente, por ejemplo, las células epiteliales del ojo no tienen que controlarse fácilmente por los mecanismos que nuestro organismo lleva. Y están expuestos permanentemente a niveles muy altos de glucosa. Lo mismo pasa con nuestros nervios periféricos. Entonces, en ellos se exponen totalmente a la glucosa cuando no la controlamos correctamente. Y eso nos lleva a problemas serios de nuestra vista y de nuestros nervios. Muy bien. Quiero también presentar al doctor Edwin Velázquez Carrasco. Él es médico nefrólogo pediatra y también está coordinando adjuntamente el módulo de medicina en este tercer congreso. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias por darnos espacio y el tiempo para poder hablar acerca de este problema, no solo estatal, sino también nacional y mundial, que es la diabetes. Muchísimas gracias, doctores. Y entramos primero en contexto para quien nos está escuchando a través de la radio y nos está viendo a través de la televisión. ¿Qué es la insuficiencia renal, doctores? Por favor. Bueno, la insuficiencia renal es la pérdida progresiva e irreversible de nuestras células del riñón. O sea, estas se van a ir dañando, como lo dije, progresivamente hasta que ya de plano no funcionen. Y el mecanismo por el cual la diabetes lo va deteriorando es porque nuestros riñones son filtros, se llaman filtros de vida, como les llamamos. Y generalmente estos filtros, estas coladeras, por muchos mecanismos que genera la diabetes, nos va lesionando y de tal manera que va permitiendo la filtración de proteínas. Todo esto conlleva una respuesta inflamatoria dentro de nuestros riñones, que es lo que va haciendo que esto se deteriore. Doctor Edwin, ¿cuáles son esas señales que muchas veces no nos damos cuenta, pero que ya las estamos padeciendo? Y que cuando vamos a atendernos el dolor o ya una situación de inflamación de las piernas, de los tobillos, nos dicen que nuestros riñones ya no están funcionando adecuadamente. Señales de alarma, donde podemos darnos cuenta que nuestros riñones no están funcionando de manera adecuada. Bueno, de inicio, el problema más importante de la lesión renal crónica es que es una enfermedad silente durante muchos años. Entonces, esto genera un gran conflicto, ya que se consideran ahora cinco estadios de lesión renal crónica. Los del cero, incluyendo el cero, que es el paciente diabético hipertenso, que ya está en riesgo de tener una lesión renal crónica o el paciente obeso, que ahora también se incluye. Los primeros estadios son silentes, no te van a dar manifestaciones. Entonces, podemos hablar que, por ejemplo, un paciente diabético de que debuta va a tener tal vez lesiones hasta dentro de 10 o 15 años, o como nos llegan al hospital, 20 años de diabéticos y debutan con insuficiencia renal crónica. Las manifestaciones son tardías. Entonces, una manifestación temprana no la vamos a tener. En general, el cansancio, la fatiga, la retención de agua. El riñón controla muchísimas funciones, pero desafortunadamente dan manifestaciones muy tardías, ya en el estadio 5 o 4. Pero, principalmente anemia, cansancio y la retención de líquidos, el paciente diabético que está edematizado de los pies o hinchado, ya tiene una lesión importante. Debe de acudir a valoración de manera temprana. Muy bien. Doctor, ¿qué tan grave es el problema de insuficiencia renal en México y en Veracruz? Sobre todo, hay zonas especiales, en la entidad veracruzana, donde hay ya severos problemas de ciudadanos y ciudadanas que padecen de insuficiencia renal. Mira, el problema real es en todo nuestro estado. Nosotros tuvimos hace tres años hacer una revisión de lo que estaba pasando. Y quiero informarles que nos llegan 100 casos nuevos por cada año en el centro de alta especialidad. Ya llegan para ser dializados, o sea, no llegan para ser prevenidos. Y lo que más nos preocupó en esta revisión es que el 56% de estos pacientes, su origen de la insuficiencia renal es diabetes. Es decir, ya perdieron las funciones de los riñones. De los riñones, ya llegan para ser dializados, ya llegan con urgencia dialítica. El doctor Edwin lo comentaba, o sea, no hay un síntoma que nos diga de manera temprana que tiene. Cuando nuestro paciente ya empieza a orinar por la noche o nota que su orina es espumosa, es porque ya hay una lesión renal establecida. Entonces, desafortunadamente no hay un signo que les diga al paciente, ya estás mal, sino hasta que llegamos en una etapa muy avanzada. En el estado se han mencionado algunos lugares, Martínez de la Torre, la parte sur también, donde se ha mencionado una mayor incidencia de enfermedad renal. Pero en general yo les puedo decir que si vemos la principal causa de enfermedad renal en nuestro estado es diabetes. Depende de la serie que revisamos, pero oscila desde un 40 hasta un 60%. Muy bien, doctores. Ahora, platiquemos cuál es el impacto económico de la insuficiencia renal en México, porque se destina muchísimo dinero de este seguro catastrófico para enfermedades de las cuales México se destaca. En consecuencia, para la enfermedad renal, ¿cuánto representa? ¿Cuál es el impacto económico para la economía mexicana? ¿Quién desee, por favor? Es un gasto increíble, de verdad. Partimos de que si hablamos de hemodiálisis, que es una de las terapias de reemplazo renal, un promedio de cada sesión cuesta 1,400 pesos. Si analizamos quién de nosotros podría pagarla, es difícil. Entonces tenemos que buscar instituciones de seguridad social que nos puedan dar ese apoyo. El gasto preciso no te lo tengo. Ahorita hubo una revisión en el 2010 que lo estableció el Seguro Social y el gasto realmente era impresionante. De hecho, el Seguro reporta que el 50% de su atención ya no la atiende el Seguro, sino la está subrogando. Y para estas instituciones es un gasto increíble. Nosotros, en el Centro de Alta Especialidad, tenemos un gasto cercano a los 2 millones de pesos mensuales. Nada más para que veamos lo que implica este gasto, afortunadamente, y tengo que decirles, tenemos el apoyo de las autoridades, del gobierno del estado, donde estos pacientes se ven beneficiados, pero no podemos beneficiar a tantos. O sea, cada día nos llegan más pacientes. Te decía yo que nos llegan 100 casos cada año. En esta semana pasada tuvimos cuatro nuevos casos de insuficiencia renal. Entonces, yo lo que les decía a las autoridades, a este paso, si no prevenimos la insuficiencia renal y no controlamos bien nuestra diabetes, ahorita nosotros contamos con 12 máquinas. ¿Van a ser insuficientes? Van a ser, ya son insuficientes. En 5 o 10 años deberemos tener 30 máquinas. Doctor Edwin, ¿cómo puede resolverse el problema de la insuficiencia renal en el país y en México, en el estado? Bueno, de inicio, lo que acaba de comentar el doctor Castro es muy importante. La principal causa de lesión renal crónica es la diabetes, la diabetes tipo 2. El día lunes llegamos a trabajar y encontramos en urgencias, en general, están solo el día lunes, tres pacientes nuevos con diabéticos de 20 años de evolución. Y bueno, la solución es un poco más sencilla y a la vez muy compleja. Es la educación y la cultura de alimentarnos bien, de evitar la obesidad, no consumir tantos azúcares. El paciente diabético, desde el debut, el médico de primer contacto debe de estar preparado para dar una atención de calidad y, sobre todo, prevenir las complicaciones de la diabetes. Insistir mucho en que el paciente tenga pego, se haga estudios de laboratorio. Desafortunadamente, en el país y en general, la cultura de la salud, de invertir yo en mi salud, no existe. Gastamos en otras cosas. Cuando nosotros le preguntamos a un paciente, ¿iba a consulta? No, pues no iba. ¿Se sabía diabético? Sí. ¿Se cuidó? No se cuidaban. Entonces, el gasto es tremendo. Los hospitales se llevan una gran cantidad de dinero. El doctor bien lo mencionaba. La realidad es que al CAE lo apoya mucho el gobierno. Damos mucho beneficio a pacientes con insuficiencia renal crónica, pero estamos siendo rebasados. Por eso la importancia de las jornadas que estamos haciendo para generar una mejor cultura en los doctores, en el pacientes, en el paciente y sobre todo desde niños. Hoy en día vemos una gran obesidad, sobrepeso desde niños. Vamos a los centros comerciales y las cadenas que venden alimentos, por no mencionar ninguna. Y las cadenas, llenos, 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 ¿no? O sea, y los niños contentos con prácticamente la llena. Los niños estando contentos siendo gordos. Ese es el problema. Hoy en día, la diabetes ha cambiado. Antes era una enfermedad de 50 años en adelante y ahora se va reduciendo. ¿Por qué? Porque tenemos niños hipertensos, diabéticos, el adolescente tipo 2. Se lo están diciendo dos expertos, el doctor Benjamín y el doctor Edwin. Son expertos nefrólogos que han hecho de manera exitosa trasplantes de riñón en el CAE, en el Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio. Y ahora quisiera que nos platicara, doctor Benjamín, esta participación que van a tener los dos en la organización y como ponentes también del tercer congreso diabetes y enfermedad renal que se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de noviembre. ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes pueden participar? Y obviamente los temas, porque son innumerables los temas que se estarán tratando en este congreso de obesidad y diabetes. Correcto. Mira, nosotros hicimos un gran compromiso con atención médica, con la Secretaría de Salud, para hospitales Martínez de la Torre, Mizantla, Alto Tonga, Perote, Teocelo. Un servidor tuvo la dicha de participar. Hicimos ese gran compromiso de decirles a nuestros médicos, vamos a intentar actualizarlos lo más que se pueda. Nuestra población está mal, es cierto, pero también nosotros como médicos tenemos que ver todas las estrategias para ver qué podemos cambiar. De hecho, el Congreso de la Unión en noviembre del año pasado nos exigió que previniéramos y retrasáramos la progresión de la enfermedad renal. Y yo creo que con esto estamos cumpliendo nosotros como médicos, pero queremos que nuestros médicos y que nuestra población cambie. Es importante no nada más la obesidad, el tabaquismo. Vemos mucha gente que somos el primer país consumidor de refrescos. Cambiemos un poco todo esto, lo que conocemos como estrategias de renal protección. Intentemos bajar de peso, evitar consumir refrescos, hacer ejercicio, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, de 30 a 50 minutos al menos 5 días a la semana. Y si tenemos dislipidemia, controlarlas, evitar la anemia. O sea, son todas las estrategias que tenemos que buscar para retrasar la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué temas estaremos escuchando? ¿Quiénes serán los ponentes? Y sobre todo los valores curriculares. Porque este Congreso está enfocado a los profesionales de la salud, como ustedes dos que están aquí platicando con nosotros esta noche, pero también estudiantes, a personas que apenas están interesando por el mundo de la medicina o que están incursionando en el mundo de la medicina, doctor Edward. Así es, el Congreso va dirigido a los médicos, al médico general, al especialista, también a los pediatras. Tiene ponentes de nivel internacional, vienen extranjeros, y a nivel nacional vienen grandes maestros de la medicina, nefrólogos, cardiólogos. Y bueno, también se va a darle una plática para el público en general antes del Congreso aprendiendo a comer, que está dirigido a padres para que tengan una mejor alimentación para sus hijos. Yo creo que la prevención ahora inicia desde la alimentación complementaria, desde los seis meses. Desde ahí el médico pediatra o el médico general que va a iniciar la alimentación en un menor de un año, ya estamos haciendo un uso adecuado de los alimentos para evitar azúcares y sobre todo evitar desde ahí una mala alimentación. Entonces se ha tratado de hacer un congreso amplio y la verdad es que orgullosamente creo que todo el grupo de enseñanza del CAE es un congreso de un muy alto nivel. Muy bien. ¿Dónde será? ¿Dónde se llevará a cabo, doctor? Quiero comentarte que vienen gente del Instituto Nacional de Pediatría, del Ignacio Chávez, del Hospital ABC, del Instituto Nacional de la Nutrición, y por mencionarte a la doctora Carmen Gracida, que ha sido maestra de muchos cirujanos de trasplantes. Ella nos viene a hablar de trasplante renal en pacientes diabéticos. Toda una institución es fundadora de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. O sea, tenemos gente de verdad bien preparada. Vamos a organizarlo aquí en el Hotel Gama, fiesta americana, 9, 10 y 11 de noviembre, como lo habías comentado. Y realmente queremos que los médicos que de verdad tengan ese interés en venir a estar con nosotros, porque los temas, un servidor, si puedo, voy a estar en muchos de los temas, te lo aseguro, porque son temas de actualidad que uno puede debatir, que uno puede decir, bueno, ¿qué más le voy a hacer a mi paciente? Porque la diabetes es un verdadero reto. Y el médico que no lo ve así lo voy a respetar, pero es un padecimiento de verdad difícil, que debemos estar lo mejor posible preparados. Yo les quiero agradecer a ambos doctores, doctor Benjamín Castro, médico nefrólogo y jefe de nefrología del CAE, doctor Rafael Lucio y al doctor Edwin Velázquez Carrasco, también nefrólogo, pero con especialidad también en pediatría, coordinador de todos estos, de este evento que se estará realizando el próximo 9, 10 y 11 de noviembre, tercer congreso de diabetes y enfermedad renal. Gracias por pasar el mensaje, gracias por hablar un poco acerca de la prevención, pero sobre todo también gracias por prender estos focos de alerta en el cual México está escalando en muchos padecimientos que son irreversibles y que están costando vidas y que lo están diciendo claramente, la prevención desde casa tiene que ver con la alimentación. Gracias por el mensaje. Nosotros continuamos con más. Vamos contigo, Adriana, a despedir la tercera emisión de Más Noticias.